A un mes de concluir su mandato, el presidente municipal de Santa Cruz, Jojocotlán, José Julio Antonio Aquino, enfrenta nuevas denuncias por abuso de autoridad y la falta de rendición de cuentas claras en el manejo del dinero público. Esta vez son habitantes de Esquipulas quienes exponen el intento de despojo de una parte de sus terrenos y la construcción de una obra innecesaria. El actual presidente municipal, José Antonio Aquino, quiere ampliar más este tramo, pero es un tramito que relativamente no tiene sentido que se amplíe. El embotellamiento de los carros no se hace aquí, señor. El embotellamiento se hace donde están los semáforos del Quinde, todo lo que es el centro de Cojo, al monumento y del monumento hasta el Parque del Amor, a tener autorizado 10 o 15 millones de pesos hace unos dos años para mejorar la carretera en ese aspecto, ahí en ese trago. Hasta ahorita no hemos visto una sola inversión que se ha hecho. El poquito que mejoraron fue en frente al mercado y una obra muy mal hecha que ustedes quizá pasaron ahorita ahí, que van a ver, está peor que como estaba la carretera antes. El lunes, con lujo de violencia, personal del municipio intentó despojar de más de 950 metros cuadrados a varios vecinos de esa colonia. Nosotros de vivir acá tenemos 50 años aproximadamente de vivir acá, entonces nuestro predio abarcaba hasta la mitad de la carretera y donamos un pedazo para que hicieran la ampliación, pero ahora nos quieren afectar otros dos metros y medio o tres metros hasta acá donde estamos ahorita. Nosotros estamos inconformes porque no es una obra que nos vaya a beneficiar, nos va a perjudicar como vecinos, puesto que tenemos dos escuelas a los lados. La banqueta la ocupan las personas, los insegúntes, los peatones para poder transitar y nosotros, nos va a afectar a nosotros porque si se da cuenta estamos dentro ya de nuestro predio donde nos vamos a tener que recorrer todavía más adentro para poder dejar libre la banqueta. Los afectados señalan que ese tipo de actos son un intento desesperado de la autoridad municipal por justificar gastos con obras que no tienen razón de ser. No hemos tenido ningún apoyo, ni de Jojo, ni de nadie. Y luego también le pedimos seguridad y vigilancia porque han sido muchos asaltos acá, inclusive mataron a una muchacha hace años acá en un predio y hasta ahorita pues no se sabe si está la vigilancia o no porque cuando hay robos acá atrás pues los vecinos nada más nos salimos a asomar a ver qué pasa porque nadie nos apoya. Cuando se casó el hijo del señor Murat fue en el convento de Cuilapan. Entonces esa noche se prendieron todas las luces de acá del camino. Fue la única noche que se prendió porque jamás de ahí los postes ya si ven ya no hay ni un poste. Ya los carros retacharon ahí, muchos carros se saltan, el pabellón, el camelloncito este vienen a retachar acá. Entonces ahorita cómo van a ser otro carril más grande acá. Nosotros tenemos hijos en la escuela de acá nada más, acá hay una escuela. Mira acá hay una escuela que ni siquiera tiene un anuncio o un tope, ahí pasan nuestros hijos. Por eso responsabilizaron al presidente municipal de Santa Cruz, Jojo Cotlán, José Julio Antonio Aquino de todo intento de despojo de sus terrenos. Ya cuando llego de estudio del trabajo, vi que estaba levantando la banqueta y el adornado. Entonces no nos vinieron a explicar qué es lo que van a hacer o si nos van a reponer algo. O sea, si nomás llegaron y levantaron, no nos han informado. Pero responsabilizamos al señor José Julio de lo que llegue a pasar. Ayer nos mandaron inmediatamente una patrulla. Estábamos dispuestos a lo que fuera con tal de defender nuestros precios. Pero exigimos una respuesta por parte del presidente municipal. Y todo lo que llegue a pasar aquí lo culpamos directamente a él. Que él quiera ahorita tapar el hoyo con un dedo es su problema. Quiere invertir allá en la parte de atrás, en el camino antiguo a Cuilapan, hay donde invertir. Pero acá ya tenemos obra y no vamos a permitir que la destruya. Porque esta obra es federal, señor. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.